Música Celebración para la noche de Navidad Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Esta Navidad queremos aprovecharla como un tiempo de gracia Para sentir que Dios quiere habitar en este hogar Y nacer en cada uno de nuestros corazones Oración inicial Concede Señor Todopoderoso Que hoy brille para nosotros y todas las familias del mundo La luz de tu palabra. Amén Encendemos la corona de adviento y una vela blanca Encendemos las cuatro velas de la corona de adviento Y una vela blanca que ponemos al lado De la imagen de la Virgen En el pesebre Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 14 Gloria a ti Señor Por aquellos días salió un decreto de la emperadora Augusto Por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio Este fue el primer censo Siendo Quirino gobernador de Siria Todos pues empezaron a moverse Para ser registrados cada uno en su ciudad natal José José también que estaba en Galilea En la ciudad de Nazaret Subió a Judea a la ciudad de David llamada Belén Porque era descendiente de David Ahí se inscribió con María su esposa Que estaba embarazada Mientras estaban en Belén Llegó para María el momento del parto Y dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Pues no había lugar para ellos En la sala principal de la casa En la región Habían pastores Que vivían en el campo Y que por la noche se turnaban Para cuidar sus rebaños Se les apareció un ángel del Señor Y la gloria del Señor Lo rodeó de claridad Y quedaron muy asustados Pero el ángel les dijo No tengan miedo Pues yo vengo a comunicarles Una buena noticia Que será motivo de mucha alegría Para todo el pueblo Hoy en la ciudad de David Ha nacido para ustedes Un salvador Que es el Mesías Y el Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Meditación Leer pausadamente La siguiente meditación Esperábamos La gloria deslumbrante Del Señor Tú nos mandaste Un tierno niño En el silencio De la noche Esperábamos Un guerrero Y tú nos has enviado Un príncipe de paz Esperábamos Esperábamos al Dios fuerte Y omnipotente Y tú nos has dado Un manso cordero Teníamos mucho miedo Y tú nos has dado El amor La vida La paz Esperábamos recibir Mucho de ti Y tú has superado Nuestra capacidad Y deseo Tú mismo te has dado Todo entero Y para siempre Peticiones Mientras el niño Dios Pasa de mano en mano La persona que le toca tenerlo Hace una petición Y todos responden Hoy nos ha nacido El Mesías El Señor Rezamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en ahora De nuestra muerte Amén Oración final Hoy la Virgen Da luz al trascendente Y la tierra ofrece Una cueva Inaccesible Los ángeles Y los pastores Le alaban Los magos Caminan con la estrella Porque ha nacido Por nosotros Niño pequeñito El Dios De antes De los siglos Amén Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Así es como hemos culminado Esta bella devoción Hoy Noche de Navidad Ven Señor Que te esperamos Desde Guatemala Les saluda Su hermana en Cristo Elvira Velázquez Para servir a Dios Y a cada uno De ustedes Santa Teresita Radio Misionando con amor Y servicio